Bueno, seguimos aquí en el Estadio de San Fernando, estamos aquí haciendo eco a una derrota dolorosa, pero valerosa. Profesor Ronald, felicitarlo a usted como dirigente, usted como director, a usted como entrenador, por este esfuerzo máximo que se hizo con este Nobel Equipo en la de Fútbol Deportivo de Ayupar, perdió, como se dice, como un general, con las botas puestas. Felicitaciones y sus palabras para el canal JLFS. Bueno, agradecido, agradecido con el canal, primero que todo, muchas gracias a la afición de Cartagena, que nos acogió, una afición bastante cariñosa, de parte del Club Deportivo de Ayupar, bueno, primero que todo, dejando en alto el nombre de nuestro departamento, del departamento del Cesar, como te lo había manifestado, primera vez que tenemos una participación en el Torneo Nacional Sub-17, y a pesar de las adversidades que siempre, que nunca faltan, es un club pobre, un club de escasos recursos, que con adversidades, con esfuerzo de los padres de familia, tocando puertas y sin de pronto la oportunidad de tener un patrocinador, nos dirigimos hoy, por hoy, acá a la ciudad de Cartagena, teniendo un percance en mitad de carretera, fueron cuatro horas, cinco horas que duramos en un trancón, llegamos a las cuatro de la mañana acá a la ciudad, pues y aquí estamos, con las botas puestas, los muchachos trasnochados, pero ese es el fútbol, y me voy orgulloso de mis muchachos, orgulloso de mis muchachos, que la dieron todo, pero lastimosamente, como te lo manifiesto, pues este es el fútbol. A veces no es el que juega bonito, a veces no es el que se lo merece, sino el que tiene las oportunidades de marcar los goles, y pues, hoy los sacrificados fuimos nosotros, ser buen rival con FENALCO, buen rival, Dios permita que siga haciendo las cosas bien, y pues que se le den las cosas en el camino, que es bastante largo, y bastante difícil, así como nos costó a nosotros, y vamos para adelante, trabajando por el futuro de estos muchachos. El deporte, el deporte de salud, el deporte nos hace mejor, el deporte corrige a esa sociedad, de pronto a esos chicos, a esos adolescentes, que están en malos pasos, que no tienen la oportunidad de pertenecer a un club, a una escuela de fútbol, esa parte la trabajo yo, trabajando la parte social, con los chicos de escasos recursos, en Valleupar, y sobre todo en la Comuna 4, en el barrio Villamiria, que brotan muy buenos jugadores, clubes muy buenos, como Futura de Estrella, como Deportivo de Valleupar, como Internacional, que el día de hoy, Internacional, le despo de corazón, que salgan las cosas en la ciudad de Cincelejo, y que pueda llevarse un triunfo a la ciudad de Valleupar. Lo mismo al Valleupar Fútbol Club, y al Real San Martín, que juega ahora a segunda hora. Gracias por la entrevista, muy amable, Dios te bendiga. Gracias por ver el video.